Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver si lo mantenemos ahí. A ver si conseguimos cuidar el paso ahí una vez. Bueno, bueno. A ver si lo conseguimos mantener así, señores. Así, uno detrás de otro y no hace falta más, no acelerar más el sol. Así va mejor Venga, vámonos, señores Así de bien ahora, así Así, sea uno detrás de otro, no se falta más Un poquito, José Bueno, bueno, bueno Tener en cuenta que te voy a tirar aquí más allá, José Bien, ahora los mandos, mucho mejor, mucho mejor Un poquito, José Bueno, bueno Bueno, ahí una llamadita nada más Bien, José, bien Atento a lo que se va a mandar Pero seguimos de frente Véselo trayendo, Nicolás Poco a poco ahí atrás La unidad de frente Ganamos la derecha atrás Ganamos un pelo más, Alfred Un poquito más Y todo con tranquilidad Así como va No se puede mucho acá Dale un poquito más de aire atrás Un poquito Tener en cuenta que el izquierdo se tira para acá No, traérselo para acá Y ahí está ya el derecho Sin llevárselo Un poquito Sí Venga, te lo vamos a bajar Esta mano me ha ocupado más allá Bien, sí, sí, sí Más allá Vamos a pedir más rápido Para sentir Más allá Adiós Así 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 En cuenta El izquierdo Que tira para acá Ya ¿Eh? Todo Por Involvientes ¡Ay! Fuera, fuera. Fuera, fuera. A ver si el martes cuando me tome de vuelta están los demoros. ¡No por inconveniente! ¡Fuerte! ¡En el suelo! ¡Quieta los arcos! ¡Ay! ¡Venga la frente con él! ¡Porque se a caja le cadenanjeran cuantas le piernas la caída la calle está muy marciada. ¡Vamos! 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 ¡En el suelo! ¡La parte de pensarse un poquito más! ¡En el bravado! ¡Nos탄. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con elegancia salimos! ¡No entiendo! ¡Ahí, tranquilo, lo totales! ¡Es caminar! ¡No hay que correr! ¡Caminar nada más! ¡Si aceleramos, no contaminamos los mandos! ¡Ahí, uno detrás de otro! ¡No hace falta más! ¡Hay que seguir echándole acá hasta la izquierda! ¡Ahí se viene para acá! ¡Se viene para la izquierda! ¡Un poquito más Luis! ¡José ahí con casa de genio ni delantera! ¡Cano! ¡Vamos mi gente buena! ¡Bueno Luis o bueno! ¡No se viene! ¡Al frente los dos! ¡Llevártelo bien para allá! ¡Ten cuidado que estamos bacheados ahora mismo! ¡No hay esta delantera! ¡Ahí al frente los dos pies! ¡Ahí señores! ¡Ahí lleva ahí los bacheados! ¡Esto estamos bacheados ahora, eh! ¡Ahí uno detrás de otro! ¡Ahí sin quedarse para uno detrás de otro! ¡No hace falta más! ¡Alargamos un poquito más! ¡Un poquito! ¡Nicolás! ¡Ten cuenta la calle! ¡Que te va a tirar para allá! ¡Luis! ¡Bueno! ¡Nicolás! ¡Bueno! ¡Paso! ¡Ata! ¡Con suavidad los dos lados! ¡Con suavidad! ¡Ahí! ¡Moviendo los dos lados un poquito Luis ahora! ¡Y otro más! ¡Andando! Cuando salga Luis te lo llevo un poquito. ¡Llévatelo un poquito Luis! ¡Sin acelerarlo más de lo que hay que darle! ¡Que no se corre! ¡Se camina! ¡Ahí! ¡Un poquito más Luis! ¡Llévatelo más Luis! ¡Mándalo para allá! ¡Llévatelo un poquito! ¡Un poquito más! ¡Hay que seguir izquierdo peleándolo! ¡Otro cuarto! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay que seguir peleando izquierdo eh! ¡La gente ahí! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Mucho mejor señores! ¡No te lo lleves tampoco Luis! ¡No te lo lleves para allá eh! ¡Ahí adelante y atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo que da el pie no se sale a correr! ¡Aquí no se corre! ¡Ahí! ¡Tienes que salir caminando elegante! ¡Para correr estas las maratones! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Abajo eh! ¡Abajo eh! Gracias.